¿Qué es la campaña para gobernar? La pregunta es si eso es lo que estamos requiriendo. Es lo más crítico. Esta región, esta zona se ha vuelto crítico en el sentido de, pues yo creo que la gente que roba, pues ya nada más no está viendo quién entró en el conjunto y ya no está nada más esperando. La gente que no está, definitivamente las más necesidades son, creo que importantes. No podría ser, no, lo de la calle simplemente, ya les dije a mí que vieran su casa. Yo, como vecina, quisiera que se sacara también esa calle, legalmente. Les ofrezco a explorarlo, pero lo que sí no podrá hacer es pintarme la ley, ¿no? Vamos a tratar el tema de seguridad pública de una perspectiva de implicarles. Primero, con el capital humano. Los policías en MTP ganan el promedio sin comentar sus amigos. Yo no creo que por un sanario así, nadie vaya a arriesgar la vida ahí. Yo les agradezco, me voy a comer, me amistamos a hacer ya.